Necesitas actitud, no mus Silencionada de policía ¿Qué estás haciendo en mi cocina? Nos vemos John, ejercita de pie Yo podría ayudarte, si tan solo quisieras escucharme ¡Abre, cata, plum, plum, plum! ¡Casi llega! ¡Se burlan de mi cabello! ¡Y luego me retan! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.